57, la peculiaridad que tiene es por su modelo, que es una ventana ovalada, la ventana trasera, y pues nos tocó ganar, en primer lugar como el auto más antiguo. Lo compré, lo he cuidado lo más que puedo, hemos salido fuera también con él, como trae motor original, pues ya no lo usamos en carretera, viaja en carretera, pero en una traila, y pues eso es lo más cuidado, pulirlo, encerarlo, básicamente es eso. No, si se sorprende, sobre todo por los acabados, la pintura, que pues está bien conservado.